Vamos a compartir a continuación la palabra del doctor Ricardo Sánchez, que también fue noticia durante el fin de semana. No él, sino su hija de 22 años. Venía desde los Estados Unidos, hizo escala en Río de Janeiro, hizo escala en Foz de Iguazú. Allí informó a la gendarmería que iba a hacer la cuarentena en Resistencia, pero decidió continuar camino hasta la ciudad de San Espeña, porque su hermana, que vive acá en Resistencia, no quiso recibirla. Esta es la explicación que da al menos el exlegislador, el doctor Ricardo Sánchez, que hoy habló con Canal 9, con Radio Nordeste puntualmente, y, bueno, estaba molesto por haberse difundido esta noticia, dio su versión de los hechos y dijo que su hija no violó la cuarentena, sino que ni siquiera la había empezado. Yo asumo que esto fue noticia porque yo soy el padre, porque si no, pasaría absolutamente inadvertido. No es que ella estuvo paseando por todos esos lugares. Son los tramos que se pudieron conseguir. Estamos hablando de Estados Unidos, Panamá, Brasil. Exactamente. Bien. Entonces, falta decir, cuando ella baja en Río, ni siquiera tenía boleto para continuar, y ahí en el aeropuerto consigue el otro vuelo hasta Fort Iguazú. Otra cosa que quería aclarar es la llegada de ella a la provincia del Chaco, porque dicen cómo ella llega, y alguna hasta sugiere alguna intervención mía, hablando para que la dejen pasar. Y esto no es así. Y es la propia Gendarmería Nacional con el Gobierno Nacional los que han letado colectivos por toda la situación que se produce en la frontera de Puerto Iguazú. Estando en resistencia, es que ella toma un vehículo, que se lo habíamos dejado a unas cuadras de la terminal, y ella viene a Sarspeña, y allí sí podemos decir que ella o en viva, o algo así que había dicho en Fort Iguazú, que iba a hacer la cuarentena en resistencia, eso no se concreta, y entonces hace la cuarentena en Sarspeña. Pero no es que rompió una cuarentena, o sea, la cuarentena nunca comenzó. Ella informó que iba a hacer la cuarentena en resistencia. Así es. Eso es lo que declara en Gendarmería. Allá en la frontera. Ajá. Y la detienen en Sarspeña por eso. Exactamente. Porque imagínate vos que si uno tuviera conciencia de alguna ilegalidad, antes de entrar a Sarspeña, debe tener no menos de tres caminos alternativos, con los cuales si uno quisiera violar ese control que Gendarmería está en la puerta, de Sarspeña lo podría ser. ¡Oh, claro! ¡ imagine! ¡V Allá en la clara para verlo!